También en el apartado dedicado a la información deportiva local, repasamos los resultados más destacados para nuestros clubes de fútbol, futbol sala o baloncesto, entre otros. Comenzamos hablando del torneo La Quinta de Tu Vida, que inauguraba el pabellón cubierto de la ciudad deportiva de Sabinillas. Este viernes quedaba oficialmente inaugurado el pabellón de la ciudad deportiva de Sabinillas con la disputa del torneo La Quinta de Tu Vida, organizado por el Hered de Juventud y Deportes con la colaboración del Manilva Futbol Sala. Esta iniciativa contó con la participación de 11 equipos repartidos en cuatro grupos. La final, entre las quintas del 90 y del 85, se decantó a favor de los primeros. No faltaron a esta cita deportiva el edil Agustín Vargas, que participó en el torneo, además del alcalde de la localidad, Mario Jiménez, y el primer teniente de alcalde, Antonio Barragán. Nos encontramos aquí inaugurando la pista polideportiva de aquí del pabellón de uso múltiple de Sabinillas. Como veis, hemos querido hacerlo popular. Al final la pista es para el pueblo, entonces hemos decidido contar con el pueblo para este campeonato. Lo que hemos hecho ha sido un torneo de las quintas, el torneo ya famoso de las quintas, en el cual han participado 11 quintas. Se trata de echar un rato entre amigos, entre amigos que hay tiempo que no se ven, cada uno con su quinta, y después hemos decidido poner un premio para ponerle un poco adiciente. Es una jornada festiva, una jornada de diversión. Espero que disfrute, que no pase ningún atercado, que gane el mejor y que disfrute el día. Todos coincidieron en resaltar el gran ambiente vivido en esta tradicional competición. Por otra parte destacamos la importante victoria lograda por el Manilva Futbol Sala. Los de Juan Antonio Parrado se impusieron por seis goles a nueve en la cancha del Villanueva de Algaidas. Fue un encuentro trepidante en el que los manilveños casi siempre fueron por debajo en el marcador. La remontada final llegó a tres minutos de la conclusión. Los goleadores fueron José Antonio Ortiz, Aisco, Miguelito y José Manuel Castillo. Repasamos también los marcadores cosechados por las diferentes categorías de la Unión Manilva Club de Fútbol. En categoría BB, Manilva 4, Calamijas 0. En Alevines, Unión Manilva 6, Fuengilola Los Boliches 0 y Empate a 3 entre Torremoya y Manilva. En Prebenjamines, Estepona Fútbol Base 7, Manilva A 0 y San Pedro 11, Manilva B 2. El equipo Benjamín se impuso en casa del Romeral por 1 a 6. En Cadetes, Ciudad de Estepona 0, Manilva 9. En Infantiles, Fuengilola Los Boliches 5, Unión Manilva 1. En baloncesto, estos son los resultados del fin de semana para el club deportivo Manilva Basket Base. En categoría Mini, Manilva 74, Cap Estepona 76. En Mini Basket de primer año, Ronda 7, Manilva 48. El equipo Cadete se impuso ante Cártama por 53 a 46. Y el equipo Junior caía en casa ante el Palo por 41 a 71. Por parte del Club Ciclista de Manilva destacamos el segundo puesto de Fran Vázquez en su categoría y la cuarta plaza de la General lograda en la cuarta media maratón Villa de la Pasa del Borje. Su compañero Francisco Florido logró subir al tercer cajón del podio de la categoría de veteranos en la quinta carrera popular de Medina Sidonia. Por último, en la sexta carrera por montaña de Sierra Blanca, donde tuvimos presencia del club senderista Los Cruos, Fernando Jesús Serrano logró finalizar los 30 kilómetros de recorrido previsto, mientras que su compañero Fran Pro se vio obligado a retirarse debido a una lesión cuando solo faltaban 6 kilómetros para la llegada en una jornada en la que el calor fue el protagonista. Gracias por ver el video.